Bien, hola de nuevo. Bueno, la tecnología está cambiando el mundo laboral a una velocidad de vértigo, una velocidad trepidante. No subirse al tren del aprendizaje puede provocar que muchos se queden atrás y pierdan su oportunidad de progresar. En este primer taller de la tarde contamos con la inestimable experiencia y presencia de Rodrigo Miranda, el exdirector general de ISDI, que nos va a trasladar la importancia de reinventarse en un mundo cada vez más digital. Bienvenido, Rodrigo. Gracias. Muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas después del café, la comida. Comentábamos con Pedro que es la hora peor que te puedo tocar para dar una charla, así que intentaré levantar ilusiones y agitar conciencias. Obviamente dar las gracias a METIC por esa invitación y me han dicho que dé las gracias a un grupo muy particular que se llama Las Calviño, no sé por qué y no sé qué consecuencia me puede traer esto, pero bueno, creo que por ahí hay una larga historia que contar alrededor de Santander y demás. Podéis aplaudir, Calviños, porque os habéis visto. Gracias. Bueno, dicho esto, me voy a quitar un poco la chaqueta que así me pongo un poco más cómodo. Yo creo que hemos hablado, muchas gracias, durante la mañana de un montón de conceptos, temas de formación, de talento, obviamente de digitalización también, palabras raros, el upskilling, reskilling, todas esas cosas. Yo os voy a hablar de personas y la verdad que suena un poco mal hacer autopromoción en un momento como este, pero os vengo a hablar de mi libro. Todo el mundo escribe libros, yo también, mi madre está súper contenta y además me está viendo con la emisión online. Y os vengo a hablar de este libro que básicamente lo que hace es recoger un poco la historia que hemos tenido últimamente desde Easy como escuela de formación para intentar darle la vuelta a perfiles profesionales y, sobre todo, intentando describir qué características necesita una persona, un profesional, para intentar reconvertir y recomponer su futuro profesional. Así que os contaré rápidamente un poco, ya me conocéis, me buscáis por Twitter o por LinkedIn y probablemente también por alguna montaña que andaré corriendo montando en bici. Easy ya lo conocéis también, como escuela de formación digital, todo lo que hacemos para intentar también dinamizar y formar a los profesionales y compañías. Pero, sobre todo, la situación actual cuál es. Y yo creo que esta mañana también hemos hablado mucho de la linearidad o cómo la exponencialidad que está sucediendo ahora debido a o gracias a o por razón del COVID, pues prácticamente es lo mismo que antes, que es una situación de cambio constante y continuo, pero tremendamente rápido, tremendamente acelerado y, sobre todo, sin una vuelta atrás, sin una marcha atrás. El virus de la digitalización propaga al mundo, creo que son titulares que hemos escuchado y visto en prácticamente todos los medios de comunicación. Pero, sobre todo, me gustaría centrar un poco la pregunta en vosotros, en ti, en cada uno de nosotros. ¿Tú serás? ¿Qué pasará contigo? Y tú serás, pues yo creo que podemos aquí tirar de nuestro querido Julio Iglesias, que dice, no tengo ni idea y lo sabes. A partir de ahí yo creo que todo puede mejorar. Algunos argumentos sobre esto. La vida será más larga y más líquida. O sea, la vida de 100 años, famoso libro, sobre todo teniendo en cuenta las esperanzas, la asignación de esperanza de vida, donde en España, en torno al 2040, pues seremos probablemente el país con mayor esperanza de vida del mundo. Y esto es tremendamente significativo, aparte de los temas de salud y de bienestar, tanto mental como físico, pero también porque hay un concepto que a mí me gustaría trasladaros, que es para los que tenemos una maravillosa edad promedio entre los 40 y los 50 años. Podemos estar pensando, yo creo que esta mañana igual, con alguno de los representantes políticos, lo habéis llegado a comentar, que es la edad de la jubilación. No sabemos cuándo nos vamos a jubilar, pero probablemente, teniendo en cuenta que podamos tener un promedio de 45 años, nos quedan 20 o 25 años, si no más, de vida profesional. Y eso, si uno se retrotrae más o menos hace unos 20 o 25 años, pues estábamos prácticamente haciendo la selectividad. Yo creo que digo selectividad para alguno que está por aquí que no sabe lo que es la selectividad, que ahora se llama revalida, pero la selectividad era ese momento maravilloso en el que uno tenía que elegir lo que ser. Y yo creo, y por lo menos reivindico con esta interacción, que estamos en ese momento, de poder elegir lo que queremos ser y, sobre todo, gracias a los argumentos digitales. Soy incómodo, soy pesado, por eso me han puesto hasta ahora, porque soy un poco así, agitador y pepito grillo. Entonces, lo que os pido, por cierto, chicas, os habéis perdido la presentación, nos lo habéis hecho hacer y al final no estabais muy mal. Bueno, da igual, no importa. Me liáis, me liáis y yo os... Bueno, da igual. Bueno, ¿qué quiero que hagáis? Quiero que hagáis un par de retos. Primer reto, fijaros en esta línea de tiempos y la podéis intentar, aunque sea pensar o escribir. Formación, tradicionalmente, unos 20 años, desde primaria a más o menos el máster, dependiendo de cuándo lo hagas. Trabajo, unos 40 años, normalmente en el mismo sector. No os podéis imaginar la de entrevistas que estoy teniendo últimamente para admisión de algunos de nuestros programas con gente que está saliendo del sector bancario. No por no decir marcas, pero sí con algunos seres que están sucediendo actualmente. Y luego la jubilación, unos 15, 20 años si gozas más o menos de buena salud. Si más o menos eso lo pintas de manera lineal, puedes ir pensando que has tenido algunos ciclos de trabajo, esa formación, trabajo, descanso. Descanso yo creo que poco. Más o menos los que venimos trabajando durante cierto tiempo hasta que no se produce esa frontera de los 70, digamos que nada se pone verde. No sé si se pondrá verde o no. Quedaros un poco con esa línea y sobre todo pensadla. Pensad cuál ha sido vuestra línea hasta ahora y cuál pensáis que puede ser a partir de ahora. Algunos cambios que están sucediendo en la realidad del trabajo y la educación en esta era. ¿Qué está sucediendo con el teletrabajo? Yo creo que estamos y hemos disfrutado todos de las capacidades del teletrabajo. Pero hay una característica para mí muy interesante que es si hemos demostrado mundialmente y sobre todo en España a nuestras compañías, a nuestros compañeros y demás, que hemos sido capaces de trabajar para nuestra empresa desde cualquier lugar. Hay otro reto tremendamente relevante que intentaré lanzarlo al final que es ¿puedo trabajar desde cualquier lugar para cualquier empresa? Y ya no con vinculaciones de un año, dos años, tres años, sino prácticamente con vinculaciones diarias o semanales. Es decir, ya pasamos de teletrabajar a empezar a trabajar por proyectos o por tareas. Quedaros un poco con esa idea y luego la intentaré matizar. ¿Qué pasa con el teleaprendizaje? Obviamente todos hemos sufrido, padres, madres, lo que ha sucedido con la formación de nuestros hijos. Veis también aquí algunas referencias. World Economic Forum tiene algunas publicaciones tremendamente interesantes y hay una de ellas, la que habla también de cambios de la educación. O sea, educar a los ciudadanos en un mundo interconectado, redefinir la función del educador, enseñar competencias de vida necesarias para el futuro y luego liberar la tecnología para impartir educación. Hay algunas de las claves que además Ametik está trabajando en esta línea que son muy importantes para tener en cuenta. Algunas profesiones con riesgo de desaparecer. No me voy a poner pesado, también esto yo creo que se ha comentado esta mañana. Pero sí que hay un análisis para mí muy interesante y os recomiendo que veáis este vídeo de David Autor, del MIT, que habla de la automatización de nuestros trabajos, pero introduce un componente para mí tremendamente relevante, que es las posiciones que más sufren cuando hay una crisis de este tipo, que es una tecnología a lo mejor que pueda afectar a un grueso número de tipos de trabajo. Los puestos de trabajo que más sufren son los intermedios, es decir, los managers, los mandos intermedios, aquellas dinámicas de cualificación que no son ni para ir a la NASA o estar operando a corazón abierto a alguien, ni son, como hemos visto además durante la pandemia, tan necesarias y tan importantes como repartidores, cajeros o cajeras de supermercado. Con lo cual hay una gran franja que se visualiza muy bien con este esquema, que son digamos medium skill. Digamos que un 43%, aproximadamente en 2016, son datos de Estados Unidos, pueden estar sufriendo esta situación. Y eso es algo también que tenemos que tener muy en cuenta. Y este toque de realidad que comentábamos, o sea, cómo la pandemia ha ayudado a destacar algunas de las labores del pasado quizá relativamente denostadas dentro del mercado laboral. Las nuevas y las viejas profesiones, esto también es otro temazo, pero interesante también este documento relativamente antiguo cuando hablamos ya de esto, sobre todo porque fue prepandemia, enero de 2020, de nuevo el World Economic Forum hablando de las oportunidades de trabajo del mañana, donde ya vemos aquí algunas de las líneas de trabajo, muchas de ellas también coinciden con algunas de las investigaciones que hemos realizado desde Ametic, pero de nuevo también tenerlas en cuenta. Y sobre todo hay un tema muy importante que es, hay una característica que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos con nuestros hijos y nuestras hijas a la hora de ayudarles qué pueden estudiar, que es que no podemos recomendarles nada porque nuestro prima va a ser totalmente distinto. Es decir, les podemos estar recomendando funciones, tareas y profesiones que prácticamente no van a existir o que existieron para nosotros en su tiempo, pero para ellos probablemente no existan. Y luego obviamente la dinámica de formación en competencias. Todo lo que tenemos que tener en cuenta no va siempre relacionado alrededor de las profesiones, sino también de aquellas competencias y capacidades que uno necesita de manera genérica y general. Muy importante también, y yo creo que lo estamos haciendo desde Ametic, esa conexión de análisis de las posiciones de empleo más demandadas y sobre todo aquellos yacimientos, aquella bolsa de empleo donde se necesita realmente trabajo precisamente para formarlo. Y esa es una de las claves también en las que tenemos que incidir y además abriendo otra de las lanzas que también se han abierto desde Ametic, que es la formación profesional. Cómo conseguir levantar una situación de formación profesional hasta hace muy poquito también denostada por parte de la industria y por parte prácticamente de la ciudadanía en general. Este titular me parece súper interesante. Yo me dedico a automatizar puestos de trabajo. O sea, debes hacer un montón de amigos si tú te dedicas a esto en el colegio de tus hijos, pero también empezar a pensar que esto va de esa automatización y sobre todo de intentar eficientar algunas de las cadenas de valor para intentar eliminar algunas posiciones que tengan menos valor o menos sentido. Vamos con el reto 2 y también os lo dejo para que lo penséis. Algunas de las preguntas son un poco dramáticas, ¿no? Pero bueno, si no, después de la pausa café nos tomamos otro café o otra cosa más y nos reímos un poco. ¿Existirá mi empleo dentro de 5 o 10 años? Tal y como está definido ahora. ¿Existirá mi profesión? ¿O se habrá automatizado completamente o parcialmente? ¿Y de qué manera? ¿Y si todavía existe, estaré capacitado para desempeñarla o me habré quedado obsoleto u obsoleta? ¿Tengo a día de hoy las capacidades necesarias para adaptarme al cambio o necesito desarrollar algunas nuevas? ¿Y cuáles son esas capacidades? ¿Y quién me puede ayudar para ello? Una de las conversaciones, que además Perra lo sabe, que hemos tenido con la secretaria de Estado de Digitalización, que ha estado esta mañana también, era el famoso cheque formación, ¿no? O sea, es una de las ideas, ¿verdad?, que le presentamos en su momento, donde le decíamos, bueno, pues igual que tuvimos el cheque arro vivienda, deberíamos estar impugnando, ¿no?, impulsando el cheque formación para que colectivos, ¿no?, de ciudadanos estén empezando a ahorrar y tengan una serie de condiciones que permita ahorrar un poquito de dinero, ¿no?, para invertir en la formación como para caídas de futuro, ¿no? Voy terminando ya, que estoy aquí pendiente también del reloj, cloud working, cloud learning, o sea, es decir, todo el aprendizaje y todo el trabajo que se produce en la nube, está relativamente vinculado a esto que os comentaba antes, es decir, ya no necesito un lugar para trabajar, ya no necesito, de hecho, una sola compañía para trabajar y del aprendizaje ya ni os cuento, ¿no? ¿Quién conoce Upwork? Levantad la mano, los que estáis aquí y los que estáis online, pues comentáis en el chat. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, digamos, de unos 50, menos del 10% conoce una plataforma como esta. Digamos, dicho mal, lo está petando en Estados Unidos, es decir, es una plataforma que lo que está permitiendo es subcontratar tareas, ¿no? Y subcontratar tareas, sobre todo vinculadas al negocio digital y al mundo digital, con ejecución digital, pero digamos que en algunas localidades se está ocupando ya prácticamente el 10% de la fuerza productiva en algunos estados, en Estados Unidos. Algo similar, ¿no? Pero quizá con menos digitalización, una muy interesante es TaskRabbit. TaskRabbit fue comprada por Ikea hace aproximadamente unos cuatro años y ya se está empezando a implantar en España. Y resuelve una necesidad muy sencilla. Tú te vas a Ikea, te compras el famoso mueble que no sabes ni cómo pronunciar y te tienes que ir a tu casa a montarlo. Y como eso da mucha pereza, pues TaskRabbit lo integra dentro de la cadena de valor y te permite encontrar a gente que rápidamente y fácilmente, y con un esquema de estrellitas, pues te permite montar tu mueble. Fijaros Upwork, fijaros Fiverr y luego, sobre todo, estar muy atentos al movimiento que está teniendo LinkedIn. LinkedIn está lanzando, se supone, según me comentaron el otro día, Profinder en modo prueba en España. Ya lo ha lanzado en Estados Unidos. Profinder es la plataforma de tareas que se acopla a tu perfil de LinkedIn. Con lo cual, LinkedIn que siempre hemos pensado que era un alojador de currículums y últimamente un sistema de lectura de información, ahora se comporta también como una herramienta para trabajar. Que, por cierto, además, LinkedIn tiene todas sus capacidades y todas tus competencias tremendamente definidas y mapeadas. De esta forma, el poder competir o el poder pujar por algunas tareas puede ser razonablemente sencillo. Ahí está cambiando el modelo. Y probablemente nuestros hijos e hijas estén trabajando en este modelo. O ya lo están haciendo y nosotros no nos damos cuenta. Bueno, si LinkedIn se mueve hacia ese lugar, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? O mucha atención para ver exactamente hacia dónde va. Y sobre todo también en temas de aprendizaje. Por cierto, yo me retotraigo, ¿no? Hace 14 años mi proyecto fin de carrera iba de esto, ¿no? Eficiencia y flexibilidad organizativa mediante gestión de proveedores de servicios, mercado de tareas. Me hace mucha ilusión mostraros la carátula de mi proyecto fin de carrera que hablaba en ese momento de algunas cosas como esta, ¿no? Otro concepto y ya prácticamente acabo. Just-in-time teaching o just-in-time training. De esta manera, como estamos cambiando la forma de trabajar, la estamos fragmentando y estamos empezando a trabajar por tareas, voy a necesitar contenido y conocimiento mucho más pequeño, mucho más preciso para ejecutar en ese momento esa función. Con lo cual ya la formación se está fragmentando, cosa que estábamos viendo que venía pasando hacía mucho tiempo. Y por último, y os dejo ya con este mensaje, lo que tenemos que hacer es aprender a transicionar cada vez más y mejor, ¿no? Y cómo podemos intentar abordar esta situación, ¿no? Pues intentando abordar las etapas de tránsito de una manera razonable. Aquí introduzco un tema personal. A mí me encanta hacer triatlón y el triatlón tiene, pues, entre que nadas, entre que montas en bici y entre que corres, pues tiene dos momentos que es cambiar de disciplina, ¿no? De nadar a montar en bici y de montar en bici a correr. Ese momento de transición es un poco complicado, es un poco tenso. A veces te equivocas, te pones el casco en un sitio, te dejas una cosa por ahí. Y eso es lo que uno tiene que empezar a prepararse. Con lo cual, si yo os diría, ¿de qué os quedáis en esta pequeña charla? Aprender a transicionar, empezar a diseñar cuál va a ser vuestro próximo paso. ¿Qué mochila tenéis que tener cargada? ¿Cuánto dinero tenéis que tener? ¿Cuánto tiempo necesito, no? Para a lo mejor balancear mi equilibrio de vida personal o profesional. Y empezar a visualizar ciertos momentos de ansiedad, que son los que vivo yo cuando entrevisto muchas veces a candidatos a nuestros programas, que son, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mí? ¿Tú crees que yo encajo en el mercado laboral si estudio esto? Esas son las preguntas que uno tiene que intentar evitar cuando afronta la transición. De manera razonablemente positiva. Y por eso el modelo está cambiando. Fijaros, educación, trabajo, ocio, cómo se va mezclando ese modelo, ¿no? Y cómo directamente a lo que vamos a ir es a situaciones como las que vemos aquí, ¿no? O sea, me estoy formando, pero además estoy trabajando en un montón de cosas, trabajos completos y además por proyectos, ¿no? Y yo a esto le añadiría, y además lo dejo aquí en papel, porque lo hice prácticamente anoche a mano, donde directamente en cada una de esas fases tienes que añadir un montón de cosas más. Es decir, aprendizaje continuo, trabajo por proyectos, gestión de ocio y tu familia, clave. Y lo estamos viendo también los deportistas de élite, ¿no? Salud y bienestar, ¿no? Y levantar la cabeza y orientarte, ¿no? Cosa que hacemos muchas veces cuando nadamos para intentar no perdernos en el mar, ¿no? Así que con esto os dejo, con esto cerramos, continuará. Me he pasado 17 segundos, pero espero que haya sido lo suficientemente rápido, acelerado como para inquietar, ¿no? En alguna manera, ¿no? Vuestras conciencias sobre todo esto. Así que muchísimas gracias. Y si me permites un último tuit, comprad este libro porque además el 50% de los beneficios se donan a la Fundación Ana Bella que trabaja con mujeres maltratadas, ¿no? Y es un propósito precioso. Así que gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, y enhorabuena, ¿eh? Porque como tú decías, yo creo que a pesar de las horas has mantenido la atención del auditorio y eso no está nada mal. Gracias por tus mensajes planteados, además, de una manera tan didáctica. Y vamos con la siguiente mesa, pero antes os voy a recordar que podéis participar enviando cualquier mensaje en redes sociales con este hashtag que tenemos aquí, AlmohadillaAlianzaCalento4. Podéis comentar todo lo que queréis sobre esta jornada que estamos viviendo hoy. Y vamos con el siguiente taller. En el próximo taller contamos con Ignacio Manrique de Lara. Él es director de marketing de BDigital en Bjob Empleabilidad y nos va a trasladar asuntos claves sobre el perfil digital en la PYME. Bienvenido, Enric Ignacio. Bueno, pues muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros esta tarde. En primer lugar, quería dar las gracias a METIC y a BJOB por la invitación a este taller. La verdad es que para nosotros es un gusto estar aquí y poder hablar justo de estos temas que nos preocupan muchísimo. BDigital es la agencia digital de las PYMES en España. Es la agencia líder enfocada en PYMES y autónomos. Por eso tenemos un conocimiento muy cercano de esas necesidades que tienen las PYMES. Y bueno, y BDigital también es la transformación digital de páginas amarillas. Por eso a lo mejor BDigital no suena tanto, pero páginas amarillas sí. Entonces, os quería contar primero, muy rápidamente y a pesar de que hay muchos elementos, cuál es el estado actual de la digitalización de las PYMES. Entonces, yo creo que ahora mismo todas las PYMES van siendo conscientes de que la digitalización es una oportunidad. Es una oportunidad que antes podía ser simplemente una oportunidad, pero ahora es esencial para poder competir. Esto lo hemos visto muchísimo en la pandemia. Antes de la pandemia nosotros hablábamos con muchas PYMES, sí, la digitalización está muy bien, el marketing digital, pero después de la pandemia ha sido un boom impresionante y claramente se ve la importancia de esa necesidad. Además, lo que vemos es que esta digitalización tiene un impacto directo en cómo crecen las PYMES, cómo es nuestro tejido productivo, pero por contra, muy pocos están trabajando activamente en ello. Ahí veíamos algunos datos, pero es fundamental que para que esa digitalización se lleve a cabo pues haya también la formación, una formación que les permita adaptarse, porque como luego veremos, no es tan fácil empezar y hacer esa digitalización si no tenemos un camino a alguien que nos acompañe. Entonces, no os voy a aburrir con tantos datos, pero lo que sí os quería decir es, oye, ya las PYMES, todos nosotros estamos utilizando tecnología de forma habitual, estamos utilizando la banca electrónica, nos relacionamos con la administración, estamos preocupados por el tema de ciberseguridad, en el marketing digital estamos un poquito detrás, sobre todo en las PYMES, y nos parece mentira, pero solamente hay un 25% de PYMES que tengan web, hay un porcentaje muy pequeño, de torno a un 8 o un 10% de PYMES que tienen comercio electrónico, pero a pesar de que todo esto está creciendo, hay un dato que a mí me llama poderosamente la atención, y es el tema de la formación. Es decir, hay solamente un 2,5% de las PYMES que tienen especialistas en nuevas tecnologías, y hay solamente un 4% que hacen formación activa. Si no tenemos esta base, es muy difícil seguir adelante. ¿Qué barreras a la digitalización nos encontramos? Y aquí nosotros hemos hecho estudios, encuestas, hemos hecho focus group con las PYMES, y al final hemos visto que no es, como decía al principio, no es un tema opcional, ahora mismo es una necesidad. La primera conclusión de estas encuestas, sobre todo de los focus groups, cuando hablamos con ellas, es que tienen un miedo a la digitalización. Y nos sorprendió, porque siempre pensamos en los otros factores, falta de recursos, falta de tiempo, falta de conocimiento, pero no en ese miedo psicológico a algo que te va a cambiar tu actividad diaria. Y entonces yo creo que ese aspecto psicológico también lo tenemos que tener muy en cuenta y es fundamental. Luego vienen los habituales que nos podíamos imaginar, que es la falta de tiempo y tiempo para unos negocios que están totalmente, tienen que estar centrados en su actividad, porque depende de si le dedican más o menos horas, van a ganar o no ganar dinero, van a poder sobrevivir. Con lo cual, eso es un factor que les importa muchísimo. Luego hay otro elemento clave, que es la falta de conocimiento en la tecnología, no sé qué es lo que necesito, no sé qué es lo que puedo hacer, falta de recursos, recursos económicos para implantarlo o de inversiones para hacerlo. Yo creo que esto, con las iniciativas que se están poniendo en marcha, pues cada vez vamos a ver que lo vamos a ir cubriendo, pero sigue siendo un gran problema. Y luego hay otros dos elementos, que es el miedo a encontrar el partner adecuado, porque eso es algo que dices, voy a necesitar ayuda, ¿quién me puede ayudar? Pues esa ayuda es clave para que la PyME pueda hacer ese trabajo. Y entonces lo que está esperando con ese socio es que le dé soporte continuo y que estén trabajando permanentemente con ellos y que no les dejen solo. ¿Qué necesita una PyME para esa digitalización? Y aquí veíamos un poco, me ponía en los pies de una PyME, y dices, empiezo, ¿y qué cosas puedo necesitar? Lo primero que necesito es tener visibilidad, que estar presente en Internet, que me conozcan, que pueda dar información sobre lo que hago. Lo siguiente, también utilizando Internet, es la interacción. ¿Cómo interactúo con mis clientes, con mis posibles nuevos clientes o los leads que se van generando? Luego, ¿tengo que tener herramientas para poder convertir, para convertir esos leads en clientes, o para poder vender, incluso con comercio electrónico? Luego, después de esta fase, necesito poder también, o en paralelo, poder automatizar sistemas de gestión, llevar una contabilidad de una manera más automática o automatizar algunos de los procesos que tenemos, para eso, utilizando herramientas de digitalización. Y, por último, para poder hacer todo esto, necesito formación, necesito saber lo que quiero, necesito saber cómo encontrarlo en cada momento. ¿Cuáles son estas claves del éxito a la digitalización? Pues aquí hay un elemento importante que enlaza con los puntos anteriores, que es encontrar el socio adecuado que funcione, que me acompañe, que me dé ese servicio, que no me deje solo, pues eso es clave. El servicio llave en mano es un servicio transparente, que esté adaptado a la PyME, que no me cuente historias. A veces hablas con la PyME y dices, no, es que me han vendido un CRM súper complejo. Pero a lo mejor no necesitas eso, necesitas algo que se adapte a tu fase de digitalización y a tu fase de crecimiento como PyME. Luego, esos servicios gestionados de acompañamiento y asesoramiento a la PyME y, por último, la formación. Y aquí que estamos hablando mucho de formación, pues me parece clave que tengamos esa capa y que la PyME necesita cubrirla. Muchas veces necesita cubrirla y no lo sabe y no tiene tiempo. Por eso se lo tenemos que hacer lo más atractivo posible y facilitárselo todo lo que podamos. Aquí, ¿cuál es el impacto de implementarla? ¿Qué impacto puede tener para la PyME implementar un proceso de digitalización? Y entonces aquí ya entrábamos en rediseñar procesos, en incrementar la productividad. Pues es algo que la PyME va a ver y va a ver enseguida y va a tener el beneficio directo. Las mejoras y las habilidades y conocimientos digitales de sus empleados. No vale con que esté solo el empresario, necesitas que eso se transmita a toda la compañía y que el proceso sea transversal a todos ellos. Desde luego, toda la parte de mejoras de conectividad, mejoras en ciberseguridad, bueno, pues eso es ahora mismo clave y fundamental para hacer ese cambio también en la PyME. Visibilidad, mayor visibilidad del negocio. Bueno, pues eso es casi mi parte de marketing digital, pero es que lo veo fundamental. Tienes que saber que estás presente. Os doy un dato solamente. Ocho de cada diez PyMEs tienen la información básica de su negocio en Google My Business incompleta o incorrecta. Es el 80% y es una información básica. Cada vez vamos buscando más esa información. Con lo cual, este aspecto de la visibilidad no es un aspecto menor, es clave. Luego, toda la parte de relación con tus clientes, de gestión de redes sociales, esos contenidos, si haces un blog, bueno, pues cada vez tiene más importancia, cada vez nos fijamos más en estas cosas, cada vez hacemos más caso a las reviews que vemos de nuestros clientes o cuando vamos buscando un negocio, bueno, pues eso es fundamental y hay que seguir y eso hace que los negocios cambien totalmente. Y luego, necesitamos soporte y asesoramiento continuo para que eso no se queden solos. Y ya por último, yo creo que más enfocado a lo que estamos hablando de empleabilidad digital, pues aquí estamos pensando en qué necesidades tiene la PyME. Y aquí lo que veíamos es que las PyMEs tienen necesidades distintas en función del tiempo en el que esa PyME se encuentre, en su proceso de desarrollo. Entonces, no es lo mismo un negocio que está empezando o que está una startup que está a punto de empezar de un negocio que no es digital y se está empezando a hacer esa transformación o de un negocio que ya es digital. Y entonces, aquí veíamos decir, oye, pues un negocio que empieza, ¿qué necesidades tiene? Bueno, pues claramente tiene que definirse una estrategia digital. Si ya es desde el principio, pues ya puedes utilizar estos elementos a la hora de diseñar tu negocio, de entender hacia dónde vas, de establecer cuáles son tus objetivos y qué herramientas puedes implementar. Y entonces, ahí ya puedes definir esa presencia, puedes anticiparla y hacerlo de partida. No tienes ningún lastre por detrás y ya puedes empezar. Tienes esa imagen de marca que ya es digital, que ya es completamente digital, que ya nace de esta manera, pero lo tienes que preparar. Y eso te va a servir para captar clientes ya en este mundo digital directamente. Y por último, una parte clara es, oye, si voy a empezar, pues voy a poder empezar con herramientas sencillas, básicas, depende de lo que se adapte a tu negocio, pero que ya no tenga que hacer nada de forma analógica, sino que ya pueda llevar mi contabilidad, mis facturas, mis presupuestos, la gestión de mis clientes, saber cómo enviarles información, tener un sistema de email marketing. Bueno, pues todas estas cosas muy importantes ya las puedes plantear de forma digital. ¿Qué perfil le haría falta a esta pyme para esto? Bueno, pues muchas pymes de este tamaño es difícil que tengan una persona dedicada 100% con todos estos conocimientos. Probablemente sepan de su actividad, pero no tanto de toda esa parte de digitalización. Por eso pensamos que en esta parte probablemente contrate más a un perfil externo. Un perfil externo que es ese agente digitalizador y ese agente digitalizador puede tener varias facetas. Y ahí es donde, desde el punto de vista de empleabilidad, veo que hay un potencial de esa persona que tiene esa visión estratégica, que entiende la tecnología, que sabe de todo esto para acompañar a esa pyme, como decía Rodrigo antes, ya no es un trabajo o una persona, sino que va a poder gestionar varias empresas, va a poder acompañarlas en ese tiempo. Y ese es un perfil. Luego puede haber perfiles de marketing digital, que gestione sus redes sociales, que gestione todos los otros elementos que necesita para captar clientes. Y, por supuesto, una capa de formación que siempre vaya acompañando a ese desarrollo. Otro, el siguiente caso, es un negocio que no es digital, pero que está empezando ese proceso de digitalización. Pues empieza igual, necesita una estrategia, que es una estrategia un poco distinta, porque ya no es, hago la concepción de mi negocio pensando digital, sino yo ya tengo algo, tengo que adaptarlo a ese mundo digital. Entonces, bueno, pues ahí sí que tienes que seguir con los mismos elementos de presencia, de ampliar tu visibilidad digital. Tienes que buscar canales alternativos de venta, los que tienes ahora como negocio no digital, y ahí te abre opciones importantes con la web, con toda la parte de e-commerce. Y luego tienes también mucho más potencial en lo que es la adaptación de los procesos internos y empezar a utilizar herramientas que te faciliten y que te ahorren tiempo de gestión. Aquí ya sí que vemos que puede haber un poco dos perfiles, una parte externa que a lo mejor te puede ayudar en esa parte de marketing o de formación, y una parte interna que sí que te puede ya implantar alguno de estos procesos, esta estrategia, y no solo hablar de estrategia, sino ya implementar y hacer este tipo de pasos. Y por último, si estamos ya hablando de un negocio digitalizado, pues aquí lo que vemos es una estrategia, ya no es de lanzamiento, es una estrategia de cómo hago que mi negocio sea más eficiente, qué herramientas adicionales puedo incorporar, probablemente necesite un soporte técnico más avanzado, y aquí lo que sí vemos es que necesitamos probablemente más recursos, personas dentro de la compañía que ya se puedan ir segmentando por áreas. Por supuesto, siempre vamos a poder tener ayuda externa, pero ya tiene mucho más peso toda esta parte interna. Yo creo que con esto era un poco qué necesidades tiene la PyME, cuáles son los perfiles que pueden ser y que pueden ser interesantes también de cara a la empleabilidad, pero lo que creo que es más importante es que todo esto puede hacer realmente un enorme cambio en nuestro tejido productivo, en nuestras PyMEs. Las PyMEs son nuestra base, son la base de nuestra economía, y esa base de economía se puede transformar y puede crecer si abordamos esa digitalización y vamos cubriendo esas fases y le vamos dando ese soporte para hacer ese cambio que es tan importante y tan necesario ahora mismo. Muchas gracias. Pues muchas gracias Ignacio, fundamental también la digitalización en las PyMEs, como él bien ha dicho, no es algo opcional, sino que es algo ya esencial. Y vamos a hablar ahora del impacto de la digitalización en las personas discapacitadas. El avance de la economía digital puede incrementar las oportunidades de empleo porque elimina algunas de las barreras, sobre todo ya lo sabemos las físicas, pero también es un riesgo. Vamos a hablar ahora con Mónica Cadenas. Ella es directora del programa por talento digital de la Fundación ONCE e Inserta. La tenemos ya aquí en nuestras pantallas. Mónica, te podemos ver y escuchar. Muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a Metic también por la invitación y a todos por dedicar este ratito a hablar de la empleabilidad en las personas con discapacidad. Tenemos una realidad hoy en día, ¿no? El nivel de desempleo en las personas con discapacidad en general es superior a la media. Tres cuartas partes de las personas que están en edad laboral no están trabajando. Es un dato mucho más elevado que en el caso de las personas sin discapacidad. Y, por desgracia, además, también el nivel educativo, esto está muy relacionado, lógicamente el nivel educativo también es inferior, ¿no? Normalmente la mayor parte de las personas con discapacidad que acceden a un empleo tienen solamente la educación secundaria. Y, sin embargo, aquellos contratos que tienen un mayor potencial, digamos, de empleabilidad, aquellas profesiones, mejor dicho, que tienen un mayor nivel de empleabilidad y que tienen también mejores condiciones laborales como son las posiciones técnicas y las posiciones científicas, por ejemplo, solo suponen un 8% en el caso de las personas con discapacidad. Hay mucho abandono escolar temprano, también por diversos motivos, sobre todo por barreras para acceder a la formación. Pero, bueno, este es el punto de partida, estos son los datos. No sé qué pensáis vosotros. ¿Creéis que las personas con discapacidad pueden ejercer cualquier tipo de profesión? No puedo veros, pero hacer la reflexión, ¿no? Si pensáis que acceden a cualquier tipo de empleo o no, en realidad la respuesta es no, tiene un poquito de truco, como cualquiera de nosotros. Yo soy miope, pues no puedo acreditarme como piloto de aviones. Pero sí que hay algo que nosotros podemos hacer desde las organizaciones, como responsables de equipos, como responsables de áreas, que es hacer que la mayor parte de las profesiones y de los puestos de trabajo en nuestras organizaciones sean accesibles. A veces con pequeñas adaptaciones se resuelven muchísimos problemas y muchísimas incompatibilidades. ¿Vale? Y otra pregunta, y ya centrándonos en el ámbito técnico o tecnológico, que es en el que yo trabajo, quería preguntaros cuántos programadores ciegos conocéis. Hay muy poquitos, especialmente en España, pero sí que hay, quizás os pueda sorprender. Y más que contarlo yo, me gustaría que escuchaseis un vídeo en primera persona de Juanjo, que es un trabajador, actualmente trabaja en Microsoft Irlanda, aunque cuando grabamos el vídeo estaba en otra compañía, no hemos podido actualizarlo porque justo está de mudanza ahora y está instalándose en el país. Pero es un programador especializado en back-end, que nos cuenta cómo ha llegado él a esta profesión y cómo lo vive en el día a día y con los equipos de trabajo. Dentro vídeo, por favor. Muy buenas, mi nombre es Juanjo Montiel, tengo aquí conmigo a WAST, que es mi perroguía y el programador principal de mi equipo, de dos. Bueno, yo soy desarrollador de software, trabajo actualmente en Travelport como software engineer, haciendo productos para interconexión de líneas aéreas, agencias de viajes y demás. Y aparte también soy consultor freelance en accesibilidad y en la realización de productos accesibles. Yo empecé a programar más o menos hace casi 20 años. Yo empecé a programar con 16 años cuando me di cuenta de que el ordenador era un aparato que podía hacer cosas por mí y que podía ayudarme a romper barreras y hacer lo que yo quisiera. Yo dije, joder, mi ordenador es capaz de hacer muchas cosas. Si yo lo programo, puedo hacer más tiempo el vago y que el ordenador haga cosas por mí. Y eso me llevó a adentrarme en este mundo y a darme cuenta del potencial que había y que sigue habiendo para, bueno, no solo para crear, me encanta crear, sino para ayudar a otras personas y a mí mismo a romper barreras y hacer que nuestra vida sea más autónoma. Las dificultades con las que me suelo encontrar en mi día a día son la inaccesibilidad de un montón de portales web que además como son portales que cambian mucho lo que hoy es accesible porque se han dado cuenta mañana lo pueden romper y eso pues me crea esa incertidumbre y sobre todo es eso, toda esa inaccesibilidad de todas las herramientas que utilizo que puede en un momento dado dejarte sin hacer o sin poder hacer bien tu trabajo. Otra cosa más allá del camino de aprendizaje y de experiencia es el tema del mundo laboral. Aquí sí que te da desbruces con la realidad de un mundo que no está preparado para tratar con la diversidad. Entonces, yo empecé a trabajar en 2007 en una empresa de 11 que gracias a una amiga mía Lourdes que me conocía y sabía que no era malo del todo y me dio una oportunidad y la verdad que bueno, entré a trabajar y desde entonces no dejaba de trabajar lo cual es maravilloso pero cuando quise cambiar de empresa y salir fuera de un centro especial de empleo que al final no deja de ser un trampolín para que tú aprendas y puedas salir al mundo real me di cuenta de que había un montón de prejuicios y que la gente realmente no se fiaba de tu experiencia sino que les podía ese miedo a hacer algo diferente y decir realmente tú puedes hacer lo que dices que puedes hacer pues yo no me fío mucho de esto entonces ahí sí que te te pones triste te da rabia pataleas porque dices ¿cómo puede ser que yo lleve siete o ocho años trabajando en una empresa que tengo un buen currículum pero cuando tú me ves lo único que ves es ser una persona ciega y que por tu propia ignorancia no eres capaz de ver lo que hay más allá es muy triste pero ha sido así durante mucho tiempo hasta que consigues encontrar la persona adecuada en la empresa adecuada que se da cuenta de que más allá de tu discapacidad hay alguien que dice que tiene un talento y que ese talento realmente es fácilmente comprobable ¿no? o sea al final para eso existen los meses de prueba y afortunadamente pues al final me cambié de empresa y a partir de ahí sí que es cierto que cuando ya eres más conocido y la gente de este mundillo te conoce sabe quién eres hay referencias esos prejuicios digamos que se pueden soslayar por referencias de terceros pero es cierto que lo que me pasa a mí tampoco es lo habitual una persona con discapacidad que no tiene mucha experiencia en el mundo laboral y tampoco tiene referencias o no es conocida pues muchas veces se topa de bruces con ese muro con ese muro que muchas veces es infranqueable porque no es culpa tuya no es tu responsabilidad ni es porque tú no tengas experiencia ni es porque tú no es simplemente por el miedo de todas esas personas que tienen que tomar la decisión de contratarte o no y eso es realmente muy muy difícil a la gente aún le cuesta mucho entender cómo lo hacemos se sorprende y esa sorpresa es al final lo que hace que te sea tan difícil entrar de primeras en el mundo laboral porque esa sorpresa al final cuando te toca a ti decidir si esa persona va a entrar o no es la que también hace que te cueste porque tienes ese miedo o esa incertidumbre de decir realmente esta persona puede hacer lo que dice sí que las primeras veces no solo con clientes sino también con integrantes de un equipo nuevo siempre hay ese primer de esa primera sorpresa que luego pasa a curiosidad a preguntarte cómo lo haces a preguntarte qué usas qué tal porque además cuando tú claro yo he aprendido y siempre siempre he sido así que la curiosidad es buena y que la gente tiene que preguntar para entender entonces yo siempre estoy abierto a contestar a que me pregunten a explicar a enseñar y a partir de ahí al cabo de los días esa persona deja de prestar atención a tu discapacidad y presta atención a cómo tú trabajas dentro del equipo y cómo funcionas y una relación totalmente normal Bueno yo creo que Juanjo lo explica muy bien le agradezco mucho siempre sus vídeos pero hay tres cosas que quería destacar de sus argumentaciones y de otras declaraciones que hace lo primero es que es algo muy unido con la formación una vez que sabes programar la programación dices un lenguaje que se puede entender y afrontar viendo y sin ver así que eso creo que nos ayuda a nosotros también a romper barreras si hay alguien formado y cualificado para algo démosle la oportunidad dice con una discapacidad lo más importante es que te contraten después solo tienes que demostrar que sabes hacer lo que dices que sabes hacer esto incide un poco en lo mismo y luego ya también de cara a las personas con discapacidad que piensen que no tienen un trabajo no lo encuentran que se podrían dedicar a esto que se atrevan también que se les tiene que dar bien todas las profesiones tecnológicas se les tienen que dar bien o cualquier otra profesión pero hay que estudiar y hay que formarse dentro de o hilando con estas necesidades de formación y también con las oportunidades que suponen las profesiones tecnológicas tanto en nivel de demanda laboral como incluso en niveles de remuneración desde la fundación 11 hace un tiempo hemos apostado por Portalento Digital Portalento Digital es un programa que forma personas con discapacidad en materias técnicas tecnológicas y en competencias digitales para mejorar su empleabilidad y directamente acceder a empleos en estos ámbitos desde el 2019 tenemos formados a más de 12.900 personas como os decía antes hay formaciones un poquito más básicas en competencias digitales pero en formaciones por ejemplo en temas de programación de una complejidad elevada el nivel de empleabilidad es del 89% así que esto quiere decir que las formaciones sirven para encontrar un empleo y también que las empresas confían en esta solución y en estos perfiles y el otro pilar en el que en el que la fundación trabaja si podéis pasar a la siguiente slide el otro pilar en el que la fundación trabaja es en apoyar a las empresas que quieren incorporar talento de personas con discapacidad en sus equipos les apoyamos con información con conocimiento con definir si es necesaria algunas adaptaciones a quien acudir como implementar esto yo aquí he reflejado solamente cuatro ventajas de incorporar a personas con discapacidad en la empresa por supuesto en el ámbito de la responsabilidad social corporativa hacer una cara muy humana el aportar el talento de estas personas y favorecer la igualdad de oportunidades y ya desde el punto de vista puramente financiero pues se consiguen ventajas en licitaciones públicas bonificaciones en cuotas a la seguridad social beneficios fiscales etcétera así que bueno daros las gracias a todos por reflexionar sobre este tema también invitaros a que si queréis conocer más sobre el programa por talento digital o sobre cualquier ámbito de trabajo de la Fundación 11 y de la incorporación de personas con discapacidad en las empresas me podéis contactar en la web o en LinkedIn y estoy a vuestra disposición muchas gracias gracias